¿Y la vieja? ¿Dónde estará? Estos siempre son traumas de infancia. ¿Y ahora qué hacemos? No sé. ¿Qué hacían Hansen y Gretel? Una boda. Que recuerdo más funesto. No he dormido, me duele todo. Qué vieja estoy. ¡Socorro! ¡Estoy aquí! ¿Pero qué haces, engendro de las tinieblas? ¡Uf! No podía abrir desde dentro. Es que los que entran ahí no suelen salir. Hispani degustéis el menú. Chorizo, tortilla, chopper, aceitunas y vino tinto. Se lo dejo abierto para que respire. ¡Ochicen! ¡Macho, no! ¡Propi! Venga, déjales, que disfruten de la velada. ¡Sí parece un eletro tuente! ¡Ay, la hostia! ¡A la mierda el crucero! Le das al menú. Historial. Y te sale por donde ha estado navegando el angelito. ¿Y tú dónde has aprendido esto? En el ayuntamiento. Que dan clases a los jubiletas. ¿Cómo me pones, Manolo 72? ¡Qué ganas tengo de que me des mandanga de la vuelta! ¡Vete a cagar, pescadero! ¡Antonio, va a cagarla otra vez! Señora, ¿qué hace aquí? Este no es su rellano. Yo voy donde está la noticia, como percé del milagro. ¡Son las gafas del apocalipsis! ¡Llámen, Alia, una vieja! Yo sé hacer todas las vocales con el humo del cigarro. ¿Y cómo haces la A? Lleva muchos años de práctica, ¿eh? Mira, se pone la lengua así. Venidor, con algún jubilado. ¡Uy! ¿Lo has oído? ¿Y qué? ¡Con tres gafas, por puta! ¿Y Zaskun? No sé, tengo la sensación de que sigue entre nosotros.